que voy a mantener con el concejal Horacio Tacone. Horacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo aquí esta cuestión que tiene que ver con esta estructura, es una estructura que se había comenzado a construir, si mal no lo tengo presente, en el último tramo del gobierno de Gustavo Pulti, que se ha hecho con fondos de la Corporación Andina de Fomento, que tenía un destino original, pero que terminó siendo un destino de desarrollo educativo y que ahora sería puesta a disposición del grupo táctico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que lo describiste en forma sintética, pero es perfecto. Es así, nosotros pensamos que es un grave error. Estamos reemplazando una política de Estado, no por una política de Estado mejor, sino por algo que creemos que es una improvisación que se basa en las relaciones amables que tiene el Intendente con el Secretario de Seguridad de la Provincia, pero que no le va a mejorar la vida a los jóvenes. Nosotros estamos segurísimos que los chicos desilusionados de hoy no van a ser orientados el día de mañana con más rigor, con más armas, sino que es claramente con educación, con trabajo, con políticas de Estado estratégicas y para nada con improvisación, que es lo que está ocurriendo en este momento. La verdad que nos da mucha lástima. Y bueno, ayer en el Consejo intentamos incorporarle dos giros importantes a este expediente, como son la Comisión de Educación y de Seguridad, que tendrían que haber ido el expediente de esas comisiones. Imagínate, estamos tratando un expediente en donde se le van a quitar el destino educativo a un edificio municipal y no va a pasar por la Comisión de Educación, como él. La verdad yo no lo entiendo. Y lo mismo, se va a destinar a una sede policial y no pasa por la Comisión de Educación. La verdad que es muy raro, ¿no? Pero bueno, perdimos la votación, con el coto doble de la Presidenta, así que lo vamos a tratar únicamente en las comisiones de obras y en la legislación. Bien, ¿y qué ocurre con, digamos, esto era un establecimiento educativo ya en marcha puesto allí o era un proyecto de que ahí iba a haber un establecimiento educativo? En cualquiera de las dos condiciones, ¿a dónde va a ir esa estructura educativa? ¿Está previsto eso? No, por supuesto que no está previsto. Lo que sí nosotros tenemos previsto es que vaya el Secretario de Educación al Consejo y que nos lo explique, porque quizás tiene una respuesta, ¿no? Mirá, José, se llenan la boca muchos con respecto al Distrito Tecnológico, ¿no? Pero la realidad es que el Distrito Tecnológico, si no tenemos recursos humanos, si no formamos a los recursos humanos para que trabajen ahí, puede llegar a ser un muy buen negocio inmobiliario, pero no va a ser un negocio social, va a ser un muy mal negocio social. Entonces el Secretario de Educación nos va a tener que dar todas estas respuestas, que quizás las tenga, ¿no? Pero la verdad estamos ansiosos por escucharlas. ¿Hay Secretario de Educación en Marlota? Hace mucho que no habla sobre este tema. No, es increíble. No lo escuchamos nunca más. Sí, increíble. Increíble porque es un tema muy importante. Si nosotros, ayer también, en la sesión del Consejo hablaban que se está avanzando sobre la educación, ¿correcto? Y es cierto, se está avanzando sobre la educación. Y hasta que todos los bloques políticos no nos demos cuenta que hay que hacer avanzar a la educación, no hay que avanzar sobre la educación, yo creo, lamentablemente, que no tenemos destino. Bueno, estamos en un presente complicado. Hay que ver cómo construimos un destino. Eso es indudable. Lo que sí me parece que es un desacierto es ir a tontas y a locas, tratando de meter parches por todos lados, no tener estructura, no tener plan, no tener, digamos, a ver, lo voy a poner de esta manera, el sentido común de pensar que es mejor. Yo digo, tienen un gran entusiasmo por tener al Grupo UTOI en Mar del Plata. No termino de entender cuál sería el aporte de seguridad que puede brindar, sinceramente te lo digo, viendo la experiencia del verano, donde en definitiva solo estaban para brindar seguridad en Playa Grande, el único lugar donde se los vio activamente trabajando. Y cuando lo primero que hay que hacer es ordenar lo que está pasando en Mar del Plata, en donde no hay política de seguridad a nivel local, ¿no? Lo que está pasando es consecuencia de todo eso, en definitiva. Pero me parece que lo más importante de todo esto es lo siguiente. Se toma la decisión de sacar la escuela para poner un lugar de alojamiento de los UTOI, que bien los podrían mandar a Chapalmaral, como estuvieron los gendarmes en su momento, ¿no? Digo, por hacer un aporte. Y no sabemos a dónde va a ir esa escuela. Claramente es así. Claramente es así. Mirá, José, aparte tenemos que aprender un poquito de las cosas que han pasado. Hace muchos años se le cedió unas hectáreas del Parque Icamet para que haya una sede de la policía. También está la caballeriza hace mucho tiempo y desde hace menos una comisaría. Yo pregunto a los vecinos de los barrios aledaños, del Parque Peña, de Las Galias, ¿disminuyó el delito? Está muchísimo más seguro que antes. Pero por favor. O la escuela de policías Bucetich que tiene ahí en la calle Toil, atrás, que está cada vez más sola, más vacía. ¿Por qué no le damos un uso a esos lugares en vez de seguir utilizando lugares que fueron pensadas como aulas para ponerse de la policía? La verdad, yo no lo entiendo, es inexplicable. Por lo menos para mí. Bueno, ahí vos acabas de citar dos lugares. Lo más probable es que no tengan ni idea de que esos lugares existan. Uno de los problemas que tiene esta gestión es que no conocen la ciudad. Pero tiene que tener gente... Cuando yo lo digo creen que es una ironía, pero no, no es una ironía. No conocen la ciudad. Este es uno de los graves problemas que hay. Y el asesor estrella de la administración, el hombre de las encuestas, tampoco conoce la ciudad. Conoce la rosca política del peronismo, pero no la ciudad. Es una picardía todo esto. No tiene sentido, la verdad, que haya que poner tanto tiempo y tanta energía en cosas que se resuelven con sentido común. La verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Así estamos, José Luis. Lamentablemente así estamos. Bueno, te agradezco muchísimo. Que tengas un buen día. Gracias. Por favor, un gusto hablar con vos. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, Horacio Tacone, concejal, poniendo el punto en esta ahí, extraña, ¿no? A ver, digo, así a vuelo de pájaro. Yo digo, bueno, en todo caso a los UTOI que los lleven ahí a Chapalmaral, donde estaban los gendarmes. No creo que se pueda oponer a eso el gobierno nacional, ¿no?